Este es nuestro último capítulo y les mostraré otros movimientos que añadirán los patrones ya vistos. El primer patrón que vamos a desarrollar es basado sobre el que ya conocemos, índice, pulgar, índice. El efecto es ir subiendo la velocidad. El siguiente puede ser sobre el del abanico. Lo hacemos muy lento, recogiendo los dedos, ¿se acuerdan? Cada vez más rápido. Y el tercero podría ser combinación del tremblo con índice pulgar. Recuerden que cuanto más rápido, más bonito queda. El combinar los acordes con sus inversiones y los adornos, más los rasgueos con sus patrones, yo les garantizo que podremos llegar a un perfecto acompañamiento. En estos trece capítulos hemos aprendido las nociones básicas para defendernos con el timple. Espero que hayan tomado buena nota. Y recuerden que lo más importante es practicar. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!